Domingo 15 de septiembre el cuadro de Shinabajul recibía al cuadro de Misco. Para este encuentro el árbitro central era el silbante Diego Oger. Como dato curioso se cantó en su totalidad el himno nacional por celebrarse los 203 años de independencia del país. Vámonos al relato del encuentro y era el equipo de Shinabajul quien iniciaba insistentemente a buscar el arco rival. Y vean ahí se salvaba a Kevin Moscoso pero el cuadro misqueño también tenía lo sudo y también se salva de la misma manera el arco que defiende Rubén Darío Silva. Una vez más el cuadro de Shinabajul pase por la izquierda. Viene González y vean travesaño no hay portero sin suerte y eso pues le caía muy bien en ese momento a Kevin Moscoso que ahora sí se quedaba con el balón. Un cuadro de Misco que pues presenta muy buena propuesta futbolísticamente hablando cuenta con muy buenos jugadores en todas sus líneas y eso hizo que pues en la mayor parte del partido pues mantuvieran el control del balón y por ende del juego. Seguían insistentemente también buscando el arco rival y es así como pues al minuto 43 de la primera parte pues llegará un tiro de esquina que aprovecha muy bien Francisco Nicolás Caballo. El jugador número 8 argentino de 1 metro 89 pues anota de cabezazo para pues iniciar a celebrar la anotación con sus compañeros. Sí el número 8 defensa llegó al área rival y de cabeza iniciaba a celebrar el cuadro misqueño ese 1 a 0 que los ponía adelante en el marcador. Pero el cuadro de Shinabajul estaba de local y estaba comprometido con su afición de pues por lo menos empezar a buscar el empate y es así donde se teje esa jugada. Jugada una vez más por en la izquierda muy bien pivotea bastante bien el paraguayo Julio Rodríguez y estaba ahí. Quien llega a cerrar esa jugada es el jugador número 8 nacido en Quetzaltenango. Joshua Ubico el número 8 para el cuadro de Shinabajul empata el encuentro antes de cerrar la primera parte. Así se fueron prácticamente con esa celebración a descansar en los primeros 45 minutos el profesor Pablo Centrone y Chapa Benítez tenían que pues replantear porque era prácticamente juego nuevo. En la segunda parte ingresa Marvin Ceballos y es él el que vean quedó frente al arco de Kevin Moscoso pero se fue desviado ese balón y se perdía una oportunidad para el cuadro de Shinabajul. Oportunidad también que busca el cuadro misqueño pero el asistente Pablo Ramírez tenía levantada la banderola en posición adelantada. Ahí adelantado también estaba el arquero de Shinabajul y lo aprovecha muy bien Fernando Gabriel Arce un argentino más medio ofensivo para que juega para el cuadro misqueño con la camisola número 10. Y este jugador al minuto 55 con 29 años pues aprovecha esa oportunidad que le quedó ahí en el redondel del medio campo pues anota la segunda anotación para el cuadro misqueño. Y esta jugada que sucede dentro del área pues es el balón el que busca la mano de Elías Enoch y no Enoch busca al balón pero bueno el central Diego Oger lo decreta como penal y estaba ahí el jugador con el número 99. Nicolás Martínez y Nicolás Martínez también argentino delantero del cuadro misqueño cobra el penal y pues empieza prácticamente a silenciar el estadio Los Cuchumatanes. Porque ya 3 a 1 era pues bastante difícil y para terminar con la situación que estaba pasando al cuadro de Juego de Trenango al minuto 73 expulsión de Uri Amaral quien recién había llegado al encuentro pues fue expulsado. Pero apareció esta oportunidad al minuto 86 para Jormán Baltazar el jugador de Livingston Izabal de 22 años estaba ahí y de cabeza pone prácticamente el 2 para el cuadro Huehueteco. Y se acercaba insistentemente el cuadro de Shinabajul cuando ya el equipo de Misco empezaba a querer gastar el reloj con los cambios que se hacían. Y en las postrimerías del encuentro aparece el paraguayo Julio Rodríguez el cazador de área. El jugador número 9 se la quitó prácticamente de las manos a Kevin Moscoso y la mandó a guardar a las redes. Y con esto empata el encuentro. Con esto pues se cerró el partido. Vibrante encuentro 3 a 3 en el estadio Los Cuchumatanes. Con esto el equipo de Shinabajul pues llega a 13 puntos. Se queda en la segunda posición. Mismos puntos que tiene el cuadro de comunicaciones en el primer lugar.